Hola a todos, César Farías incumple una nueva promesa. ¿De qué se trata? Vamos a verlo a continuación. ¿Dónde está Farías? Ya no hace seguimiento a equipos. Farías se borró del ámbito futbolístico del país luego de perder frente a Chile. Según periodistas de Santa Cruz, no se lo ha visto en ningún escenario deportivo de esa ciudad para hacer el seguimiento a los jugadores de los distintos equipos. Antes venía a ver los partidos, ahora ya se borró, comentó uno de los comunicadores. La actual dirigencia de la federación también está enterada del tema. El vicepresidente Edwin Callapino confirmó. Lamentablemente esa es la situación. Pareciera que todo este tiempo el señor Farías no ha cumplido con el tema de su contrato. Como sabe que se irá, no asiste a ningún escenario deportivo. Sin chances para pelear una plaza al Mundial de Qatar 2022, la salida de Farías era inminente, pero el mal momento económico de la federación impidió que ambas partes terminen el contrato por la cláusula de 400 mil dólares que pretendía cobrar el entrenador. Tampoco va a los estadios porque sabe que va a tener altercados con la hinchada. La relación de la afición y el señor Farías está deteriorada, dijo el vicepresidente. El dirigente fue claro al afirmar que esta situación no se repetirá en el futuro con el cuerpo técnico de la selección y las divisiones menores. Para Callapino el trabajo debe ser diario, ya que el convenio salarial que se pactó es por un mes completo de trabajo. Tiene que ser otro trabajo, porque al técnico se le cancela por mes completo y no por 10 o 15 días. El que venga tiene que trabajar todo el mes con los clubes de la división profesional, con los técnicos y compartir sus conocimientos. Esta noticia que acabamos de leer se dio ayer, miércoles 16 de febrero de 2022. Y ahora vamos a leer otra noticia de hace un año, martes 2 de marzo de 2021, también aquí en página 7. Farías, si me tengo que ir, el problema no será el dinero. César Farías no pondrá obstáculos financieros para una futura disolución del contrato con la federación. El entrenador venezolano fue categórico al señalar ayer que si llega ese momento, nos daremos la mano con el presidente y el problema no será el dinero. Si no se dan los resultados, es normal que en cualquier cuerpo técnico se piense en un cambio. Y es lógico que con el presidente Costa nos demos la mano y lleguemos a un entendimiento. No cumplió César Farías su promesa del año pasado en marzo. Él dijo que si en algún momento la federación quería terminar su contrato, se darían la mano y el problema no sería el dinero. Es claro que después del partido frente a Chile, la gran presión que hace la hinchada hace que la federación planee la destitución de Farías. ¿Y por qué Farías sigue siendo el entrenador? Porque la federación en este momento no va a gastar 400 mil dólares en la cláusula de rescisión del entrenador. Así que el problema sí es el dinero y encima no se han dado la mano y se han despedido, sino que Farías después del partido con Chile se va del país y no contesta llamados de los dirigentes de la federación. No quiere hablar con los dirigentes. Pasa un día y recién nos enteramos de que se va a quedar hasta el final de las eliminatorias. Y se va a quedar encima para ni siquiera ver los partidos, para ni siquiera aparecer en los escenarios deportivos, hacer algún chequeo de rendimiento de algunos jugadores interesantes que planea tener en la selección. Que sería importante contar con varios jugadores nuevos en estos últimos dos partidos con Colombia y Brasil. Para eso se queda Farías, para no hacer absolutamente nada. ¡Qué pena! ¡Qué pena! No sé, no sé, no sé por qué se queda. Ya ni siquiera quieres trabajar, o sea, te vas a sentar a cobrar. Es lo que está haciendo Farías en este momento. Dijo que el problema no sería el dinero y en este momento vemos claramente que el problema sí fue el dinero. Y con todo el odio del hincha, porque al final Farías sabe que va a ir a la cancha y lo van a insultar y lo van a molestar, obviamente, y eso tampoco es bueno. Pero él sabe, sabiendo esto y sabiendo cómo salió del Hernando Siles cuando perdemos con Chile, sabiendo esto, ¿no era mejor renunciar? No era mejor renunciar, obviamente, bueno, es que también 60 mil dólares por dos meses de trabajo, me imagino que cuesta renunciar así. Pero no era mejor renunciar si ya tienes a prácticamente todo el país en tu contra. Al menos ese último gesto bonito de decir, oye, renuncio, no me van a votar ustedes, yo voy a renunciar y listo. ¡Qué pena de Farías! Yo les decía, oye, sí, que se quede, que él termine estas eliminatorias. Luego ya pensamos con mayor detenimiento el próximo entrenador. Pero viendo lo que está pasando en estos últimos días, no hay cómo defender a Farías en este momento. Ya no es un tema futbolístico, ya no es un tema de que elige a Bejarán o encima de otros jugadores. Es un tema de respeto hacia la institución que te paga y hacia el país en el cual estás. Nada más que comentar. Ustedes dejen su opinión aquí abajo. Chau, chau. 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 Chau.